Es muy importante porque justamente capacita a todos los idóneos a poder tomar el examen que les va a tomar el ARCEP y con ello conseguir la habilitación, el carnet que les da la habilitación para poder trabajar en todo lo que es la provincia de Córdoba con la ley de seguridad eléctrica de Córdoba. Bien, ¿cuáles son los ejes que se desarrollan en este nivel respecto de los otros? Y en este nivel en realidad se hace todo un barrido que se puede encontrar, por ejemplo, en la carrera de Ingeniería Eléctrica si bien más sintetizada, más resumida, pero se abarca a todos los temas que se pueden llegar a tratar en la carrera. Con lo cual los chicos tienen un conocimiento de toda la rama para poder realizar una instalación eléctrica de una vivienda, un pequeño local, una oficina. ¿Cuál crees que es el rol de la Universidad Barrial en este tipo de talleres? Y la verdad que es muy importante porque es sumamente social y global no solamente en Río Cuarto, sino en la región. El año pasado había 70 inscriptos y hoy hay 150 inscriptos. Con lo cual da una idea del crecimiento que ha tenido el curso y la llegada que ha tenido y cómo la gente se ha llegado para poder formarse y poder tener una salida laboral importante. ¡Gracias!